¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí es Rayos39 y hoy estamos haciendo un desafío de Fortnite 8 un desafío grande por gran experiencia más de 30 mil puntos con simplemente hacer este desafío señores bien, si ustedes quieren saber cómo ganarse esos 32 mil puntos o más de experiencia no se pierdan lo que viene bueno, como ven me he venido a esta parte del mapa aquí exactamente en esta isla donde encontramos muchas pozas para pescar he cogido una caña y lo que hay que hacer es buscar un pez punto cero un pez como este ustedes tienen muchas posibilidades de encontrarlo porque es una zona que hay muchas zonas de pesca listo, lo que van a hacer es comerse este pescado cuando estén en tormenta y nadar nada más señores, así es que vamos a esperar un poquito a que llegue la tormenta y empezaremos a hacer el desafío, ya les muestro cómo se hace pero sin antes recordarles que me pueden apoyar en la tienda de Fortnite con el código COOL-RADIO-69 si me apoyan les agradezco muchísimo señores y que ganen muchas partidas bueno, muy bien señores ya nos ha alcanzado la tormenta como ven aquí ya estoy bien tormenta aunque no parezca por este modo que tengo es el modo rendimiento simplemente vamos a coger nuestro pez, nuestro pez punto cero como ven lo ven aquí, pez punto cero y vamos a empezar a nadar en tormenta así es que agarramos nuestro pez y vamos nadando ahí tenemos una, dos vamos a hacer la tercera, cuarta y quinta señores ahí está para ganarnos 55 mil puntos de experiencia vamos a hacerlo de nuevo para ganar el siguiente nivel bien señores ya he vivido un corte porque al parecer se necesita más de un pez punto cero para hacer todas las etapas del desafío si ustedes no lo hacen en la primera pueden hacerlo en la siguiente y en varias zonas del mapa no necesariamente en esta zona simplemente cogen su pez y se dedican a nadar al parecer son 15 etapas en este desafío así es que necesitamos varios peces de estos ahí está, 22 mil puntos vamos por la tercera fase que creo que se nos va a acabar también este pez necesitaremos el siguiente vamos 22 de 25 bien señores nos faltan dos nada más utilizamos el último pez sorbete nos comemos esto por si acaso y listo señores ya tendríamos lo que es el desafío de más de 133 mil puntos de experiencia sumándolo todo sin nada más señores espero les sirva y les guste no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal y activar la campanita y nos vemos en una próxima ocasión chau chau